Hace algunos años las mujeres eran jubiladas de su trabajo anticipadamente porque ya bordeaban los 50 años y le querían disfrutar de su vida de hogar. Para los cargos administrativos se buscaba a las más jovencitas. Esta lógica del mercado que no es feminista, pues de ninguna manera es en beneficio de la mujer, se funcionaba a la perfección tanto en la mentalidad de los hombres como de las mujeres y tanto a nivel público como privado. A la hora de sugerir la separación anticipada, la jubilación de una mujer, nadie se pregunta sobre cuáles son las consecuencias nefastas que pueden provocar el hecho de que una mujer vuelva a enclaustrarse en su hogar, a perder todo ese espacio social, productivo, laboral y digamos vuelve a ese medio como en el siglo XIX donde el único entorno era el de su hogar, el de la familia. Nadie se pregunta que esa jubilación anticipada puede ocasionar problemas productivos en la sociedad con el argumento de que una mujer no solo trabaja en la oficina sino también en su casa, en su hogar, como ama de casa. No se considera que una mujer a los 45 años de edad precisamente está en condiciones de ofrecer lo mejor de sí misma no solamente para la sociedad sino para ella misma. No se piensa que ya no es la madre de... que a esa edad ya no es madre de niños pequeños ni está en una etapa de dar de lactar, de dar atenciones o que requieren su presencia permanente en la casa. O sea, al mercado no le importa la suerte, la psicología, las condiciones productivas de la mujer. Se la pone sin más como una persona que está bajo una especie de libertad domiciliaria, es decir, presa a medio tiempo. Se dice que es justa la jubilación de la mujer a los 55 años de edad sin percatarse que según datos estadísticos en el Ecuador una mujer le sobrevive a su compañero en 10 años lo que significa que tiene más tiempo productivo, que tiene más tiempo para trabajar y sobre todo para realizarse por sí misma. ¿Cómo se acaba con los derechos de la mujer con los argumentos de la familia, de la maternidad? La mujer no necesita jubilarse a los 55 años de edad sino poner a plenitud sus condiciones y capacidades intelectuales, físicas, productivas en servicio de la sociedad, del país, del mundo. Los parámetros sociales y la pujanza demostrada por las mujeres en las universidades y en sus diversos cargos profesionales han demostrado que la mujer ahora para defenderse por sí misma necesita trabajar más que el hombre. La mujer no está ahora para volver a la casa a cambiar los pañales psicológicos de su hijo que cumple los primeros 50 años. Tampoco está para hacer los buñuelos o adornar las tortas de sus nietos o de sus sobrinos. Estudios psicológicos demuestran que la mujer se deteriora más cuando solo trabaja o cuando solo ha trabajado en el hogar y no ha tenido la posibilidad de tener otras experiencias laborales fuera de casa. La mujer necesita romper ese papel casi vitalicio, ese rol maternal hacia sus hijos que parecería que no acaba nunca. Es cierto que la condición de madre es para siempre una vez que una mujer tiene su hijo pero el rol maternal solamente es hasta que su hijo o su hija tiene la posibilidad de valerse por sí mismo. Es decir, cuando ya no requiere los cuidados, cuando ya no requiere la protección de la madre. Al respecto hay un libro sabroso que se titula Los cambios en la vida de las mujeres. Temores, mitos y estrategias. Es escrito por tres mujeres, tres psicólogas. Clara Coria, Ana Freysas y Susana Cobas. Hay un capítulo que el solo título ya nos provoca leerlo o ya nos dice de lo que va a tratarse. Escuchen, dice, mi bebé ya cumplió 50 años. Eso es lo que muchas mujeres, muchas madres tienen dentro de su psicología. Creer que los hijos no crecen nunca. Creer que tienen que protegerles incluso aunque estén casados pero sufren de mamitis. Incluso aunque ya tienen que volar, que tienen que buscar otros aspectos, otros espacios de realización. Y la mujer también tiene que romper esa cadena de dependencia de su rol maternal y pensar en ella misma, pensar en otras posibilidades de realización, otras posibilidades de afectos, de ejercicio de su libertad. Nómicamente la mujer necesita buenos ingresos que le permitan vivir su vejez con dignidad, que le permitan la libertad y la posibilidad de no depender muchas veces de la caridad o de la buena voluntad de sus hijos. Jubilarse a los 55 años de edad a la mujer es provocar muchas veces un descalabro dentro de la economía del seguro social de un país. La jubilación anticipada significa menos posibilidades económicas para la mujer, posibilidades que requiere para vivir con dignidad y con libertad.